El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas, defensor de la familia del transporte. Saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy le vamos a mostrar a ustedes algunas cosas que no le van a gustar. A ustedes si le van a gustar. Pero al director de tránsito, el alcalde de Bucaramanga no. Bueno, porque nosotros los motociclistas cantamos la tabla de frente. Nos pusieron a hablar de último en la reunión del comité de movilidad esta mañana. Donde nos tocó invocar la norma y meternos colados. Casi no nos querían dar la palabra. Pero bueno, de todas maneras, al menos, nos hicimos sentir. Lo malo es que el director de tránsito dijo al final, Rafael Horacio Núñez, de todas maneras, ustedes formulan propuestas y aquí la autoridad somos nosotros y nosotros somos los que tenemos el sartén por el mango. Eso nos dijo hoy en el comité de movilidad a todos. Lamentablemente tengo que decir que un señor que se dice llamar disque presidente de moto, una vaina que ya no existe, alcahueteado por un presidente de un club que son lambones, le dijeron al director de tránsito, doctor, nosotros estamos de acuerdo con la implementación del pico y placa de cuatro dígitos como motociclistas. O sea, esos son disque dirigentes de los motociclistas y se aprecia a ser disque dirigentes de no sé cuántos clubes, cuando si acaso le sube, lo sigue el club de la esposa, el club de la mujer, el club de la abuela, el club de lo que sea, pero los clubes de motos yo no creo. O sea, acaso uno que sea lambón y que hay tabones, ¡ay, Horacio me invitó! ¡Ay sí, Horacio me invitó! ¡Me invitó a la reunión! ¡Horacio, Horacio! ¡No, Horacio, yo digo lo que usted pida! Y Horacio dijo, digan que apoyan el pico y placa y los muy, dijeron apoyamos el pico y placa. Pero bueno, ¿qué fue lo que hicimos en esa reunión del comité de movilidad para evitar que nos pongan pico y placa de cuatro dígitos? ¿Qué fue lo que pasó allí? Pero que los vehículos a esas vías... Son los amigos de la operación Tránsito Bucaramanga, presidentes del club, esta caricatura de Valdivieso, esta que no es caricatura, pero es el director de Tránsito que se llama Rafael Horacio Núñez y que no nos iba a permitir. Estaba la secretaria jurídica, estaban los señores de la Cámara de Comercio, estaban los señores de la Fuerza Unión de Propiedad Raíz, los constructores de las obras, el director de Tránsito, los de la Cámara de Comercio, estuvieron también los partes operativas de Tránsito Bucaramanga, en fin, estuvieron cantidad de personas como invitados. Y aquí están los presidentes de Clubes de Motos, están Policía Rey y otros policías que componen la Policía de Tránsito. Entonces, somos los miembros de los Clubes de Motos, caricatura, Juan Pablo, ingeniero Juan Pablo, también Carlos Profe, bueno, y estaban una cantidad de amigos que estábamos pendientes de lo que iba a pasar hoy en ese Comité de Movilidad y que nos escucharan, por lo menos. Lamentablemente no nos escuchamos, no nos escucharon. Pero mire, qué tan bonito lo que decía Rafael Horacio, es que cuando, desde que yo he estado aquí, se bajaron los muertos a 16, 16 muertos menos, y por eso nos invitaron del mundo para que pusiéramos el ejemplo, porque se bajó la accidentalidad de muertos en motos. Sí, doctor, ¿verdad? Sí, por la restricción nocturna. ¿Verdad, doctor, por la restricción nocturna? Y claro, si no hay motos, ¿cómo no se van a bajar los muertos si no hay motos? Es como, el día sin moto, ¿cómo va a haber contaminación? O el día sin carro, ¿cómo va a haber contaminación si no hay carro ni moto circulando? Pero dejen, bajen los buses de Metrolina y saquen los buses viejos a ver si no hay, si no hay día sin carro, por Dios. Yo no sé en qué están pensando. Esto fue lo que dijo, mire usted. Y eso nos trajo los resultados después de dos años con una accidentalidad muy alta, de 81 muertos en el 2012, 81 en el 2014, que este año 2014 bajamos el 32% de los muertos, 26 muertos menos. Eso fue muy importante. Fue una cifra que llevamos a Washington y yo me siento. ¿Por qué? Quien nos hizo el plan de manejo de tránsito, que fue ese de los míos, nos invitó a hacer... De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super Martes y Jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Ford Blast, Chipichape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Bueno, de todas maneras, nosotros estuvimos con los amigos de Operación Tránsito Bucaramanga, los clubes de moto, los clubes de carro, los clubes de bicicletas, los comerciantes del sector motos, liderados por mi amigo Marlio Méndez, estuvimos hablando precisamente del tema de la movilidad, al final, nos dejaron intervenir, pero nos cortaron, lástima que nos cortaron la palabra y no nos dejaron presentar todas las propuestas, de todas maneras, les dijimos que las propuestas están publicadas en la página Operación Tránsito Bucaramanga, por si las quiere alguien fusilar, por si las quiere copiar, pero ya se las presentamos en público y públicamente se las presentamos también aquí a través de este programa y en la página OTV. Pero, ¿cómo fue que la abeduría Poder Motero, que la coordino, yo soy el coordinador, y con los amigos de Operación Tránsito Bucaramanga, los clubes de motos, le pedimos al alcalde de Bucaramanga y al director de tránsito, a los señores del comité de movilidad, que escuchen nuestras propuestas y que las apliquen como los contraflujos, la contratación de paleteros para que las obras se den, para que, bueno, una cantidad de cosas. Aquí están nuestras propuestas que lamentablemente no quisieron escuchar. Voy a intervenir, no como José Velázquez, sino como representante legal de la abeduría ciudadana Poder Motero con resolución 248 de 2013. Esta abeduría le pide al comité de movilidad, y a quien lo preside, se nos invite formalmente, quiere decir formalmente por escrito, a la reunión en donde se desarrollan temas de movilidad o de construcción de nuevas vidas, porque esta abeduría tiene poder amplio y suficiente. Como lo garantiza la Constitución Nacional, como lo garantiza también la ley, el Estatuto Anticorrupción, la ley antitrámites y otra serie de jurisprudencias sobre el tema, quiero dejar sentado que nos invite formalmente por escrito al representante legal de la abeduría Poder Motero que la conformamos los motociclistas. Con todo respeto, nosotros nos reunimos, no 13 ni 12, sino 40 clubes de motos, carros y bicicletas. Tenemos en Caramanga 6 clubes de automovilísticos, yo no lo sabía. Tenemos 6 clubes de bicicletas que lo conforman en rey. El club más pequeño son 40 bicicletas y el club más grande son 160 bicicletas. Tenemos clubes de motos, de carros de automovilísticos que lo demás es mínimo, tienen 10 carros, y el máximo tiene unos 30 vehículos, por marca, por pasión, por túnel, en fin, por cualquier cosa. Entonces, por esa razón, pedimos a Cielo porque somos los actores en la vía y estamos integrados en una iniciativa social que se llama Operación Tránsito Bucaramanga. Formalmente, le pedimos a este comité que nos presiden y a los que intervienen que nos eliminen cualquier restricción de pico y placa, sea por horas, porque aquí es una cuestión coyuntural que es por 7 horas que a tiempo se van a hacer cuando ni siquiera se ha terminado una que han dado muchos plazos y han incumplido. ¿Por qué pico y placa le pedimos que se elimine de raíz y no como lo proponen con todo respeto los señores de la Cámara de Comercio? ¿Por qué es que pico y placa ha servido solamente para que se incrementen números de motocicletas en las calles, las ventas? Antes de se implementara la restricción de parrillero cuando el 15 de enero del 2007 los motociclistas tuvimos ese día glorioso que derramó la ciudad por todo un día diciendo a Leonardo Galvis que nos quitaría esa restricción porque iba a aumentar la venta de motos en las calles y por lo tanto agravaría el problema de arrancos o pleteros porque esa fue la iniciativa por la que se incluyó el parrillero. Entonces, de 80 mil motos pasamos del 15 de enero del 2007 que éramos en el área metropolitana pasamos a 165 mil en menos de un año en las cuatro ciudades enteras del área metropolitana. Luego se implementó el pico y placa entonces como hay un sistema de transporte pasivo tan ineficiente que no llega a los barrios que no tiene la ruta que demora las frecuencias ¿qué pasa? La gente se vio obligada a comprar otra moto porque olvídese el conductor de un carro o el conductor de una moto o el parrillero de un carro o el pasajero de un carro nunca se va a subir a un sistema donde roban donde atracan donde cosquillean donde tocan a la dama donde respetan a las mujeres. Entonces, se compraron otra moto. Hoy, gracias a las administraciones no digo esta se incrementó el número de motos de 80 mil que éramos hace menos de 12 años a 320 y pico mil que somos hoy día en las cuatro ciudades del área metropolitana más las motos que se matriculan en los pueblos y que llegan a transitar en la ciudad en esta ciudad en el área metropolitana. Entonces se elimina la restricción y seguro ustedes si están colocando un pico y placa o proponen un pico y placa de cuatro dígitos o en ciertos sectores en las ondas. No. Lo que necesitamos es que se elimine porque así se elimina el problema de raíz que son 1800 motos mensuales que se está pendiendo actualmente en el área metropolitana de Bucaramanga. Si se elimina el pico y placa se van a vender menos carros porque el que van el que tiene carros vuelve y compra otro carro o nuevo o viejo en los tres de esta universidad y agravan más el problema. El pico y placa está una solución de manera inmediata pero a largo plazo el daño que se viene a hacer a la ciudad es granísimo. Yo tengo aquí unos compañeros que conformamos una vendida ciudadana con el motero que son de los representantes de los algunos 40 clubes no quisimos que vinieramos todo que vinieramos todo por la razón de que aquí hay otros actores de esta mesa de movilidad con el comité de movilidad entonces yo quisiera que el señor Pablo Mallorca que hace uno muy puntual pero precisamente sobre una de las tantas propuestas para que se elimine el pico y placa se quiten las restricciones y discúlpeme y discúlpeme antes de dar la palabra doctor si no hay lo que usted lo dijo porque nos visitaron en esa reunión si se bajó la accidentalidad es porque usted lo dijo se prohibieron las fotos si no hay fotos en la calle no hay accidentes en la noche doctor con todo respeto bueno eso fue lo que dijo o lo dijimos en el comité de movilidad y si bien el rapel Horacio como cortó cuando quería yo que intervinieran a los demás líderes porque no solamente yo quería hablar sino que los compañeros hablaran de las restricciones Pablo Mallorca el presidente del club pulsar en S200 él iba a hablar precisamente y como miembro de la operación tránsito Bucaramanga y de la veeduría Poder Motero y quería hablar precisamente era de la contratación que el tránsito no quiere contratar más agentes de tránsito que los que hay no sirven sino para joder a los motociclistas puros retenes puros comparendos buscar a los carros que tengan pico y placa para partirlos o para buscar en la mordida algunos no todos pero es una vaina es una persecución infamia pero usted cuando ve a una gente de tránsito regulando entonces que contraten paleteros que contraten reguladores viales que ah que no tenemos plata no nos podemos contratar como si contratan a las mositas de los concejales a las mositas del doctor tal a las amiguitas del alcalde las contratan en dirección de tránsito para que no hagan nada para que vayan a comprar cucos colorete cuando las viejas van a venderles allá a las oficinas eso es lo que van a hacer las viejas porque no saben nada no saben ni ni que es un computador la pasan es con los celulares así usted va allí verá no trabajan a las que son nombradas como OPS entonces porque unas OPS de esas no contratan a los muchachos bachilleres que recién salieron de los colegios les dan empleo los capacitan por tres meses los ponen a trabajar porque no se puede dar un contrato por más de tres meses las órdenes de prestación de servicio pues contrátenlo por OPS así como contratan las mositas de los concejales y de la gente contraten a los bachilleres para que regulen la vía por ejemplo para que también la autocarretela antigua a Florida Blanca que la pongan en un solo sentido de edad para acá nada más de aquí para allá no sino de edad para acá todo el tiempo y a mediodía bueno vamos en un solo sentido a qué horas de 7 a 8 de la mañana una hora no más una hora con policías impidiendo que la gente se parquee que los vendedores ambulantes se acomoden en la plaza de Atélite del sur por mencuellos de botella y policías de tránsito y agentes regulando el paso de vehículos en los sectores donde llegue ese tráfico que sea de 7 a 8 de la mañana y de edad para acá también que sea de 1 y media a 2 y media de la tarde no más ¿cierto? contraflujo también contraflujo después al contrario lo mismo la transversal oriental que sea el contraflujo a la hora en que todos los carros van para Florida que son a las 12 del día de 12 a 1 de la tarde y de 6 a 7 de la noche contraflujo todo el tiempo esa es la solución más más buena que se puede presentar no nos la quisieron escuchar el director de tránsito Rafael Horacio Núñez nos cortó de una vez que no que ya acabó la reunión y la dio por terminada y ya nos dio como di únicamente como para que no le viéramos tanto palo pero qué tristeza que eso pasó ¿qué más tenemos que decirles a nuestros televidentes sobre este tema? Ney ¿cuál es la siguiente noticia que le queremos presentar? el director el secretario de planeación Clemente León Olaya queriendo quedar bien con nosotros dijo que le pedía celeridad a los contratistas para que ejecutaran las obras y terminaran rápido no nos dejó hablar de los reparcheos no nos dejó hablar de cuánta plata están recibiendo de sobretasa la gasolina que nosotros pagamos y cuánta están invirtiendo en la vida porque es muchísimo lo mire de millones de pesos que reciben y muy poquito lo que le invierte para recuperar las calles que es llena de huecos llena de cráteres no nos quisieron escuchar pero él sí habló un poquitico sobre lo que le pide pero no fue muy claro miren ustedes que es que como que no dan pie con pola en la carrera de que se realizó la prueba de carga del viaducto de la novena y entré a los comentarios y muchos de los comentarios decían pero como van a ver el puente si no tiene las orejas que es un puente que va a quedar ahí en el aire de la película de cuántos años lo ideal es los intercambiadores porque eso va a ayudar la movilidad pero eso no significa que el puente no quede funcionando aquí en Pracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Pracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos Pracho Autos Pracho Autos carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo para una jarlista de UBAT Cundinamarca que se llama Aleja Rodríguez nos está sintonizando en este momento bueno seguimos que es que tenemos muchas cosas que decirles a nuestros televidentes Clemente León Olaya el secretario de infraestructura de la alcaldía de Ucarabanga dijo que el puente La Novena resistió la prueba de carga y de que nos sirve a nosotros que haya resistido la prueba de carga si esa vaina necesitamos que empiece a operar ya para que no pongan pico y placa para que se embotelle el centro de la ciudad para que se embotelle la entrada y la salida de la gente de la ciudad de la Real de Minas o de los que van a Giron ¿cuántas veces han dado noticias de que lo van a entregar que ya, que ya que la otro mes que la otra semana que para el cumpleaños de Ucarabanga que para Chuchito que lo van a entregar en enero miren la noticia pero yo la paso para que usted den cuenta el cinismo y las pendejadas que habla la administración y que no hacen un carajo a ciertos periodistas a ciertos canales la pauta grandísima eso hoy pagan plata bastante para que hablen bien de ellos yo tengo mis reservas con esta prueba se pudo observar el comportamiento de flexibilidad del puente y determinar el grado de elasticidad de los tensores antes, durante y después de soportar el peso de los vehículos gracias al concurso de la firma Holsen quien dispuso 16 mixers cada uno con pesos de 25 toneladas en total en virtud de que se cargaron con triturado que es material que se utiliza para elaboración de concretos se dispusieron 16 vehículos repito para un total de 400 toneladas esas 400 toneladas se iban colocando puntualmente se dejaban un tiempo ahí y luego se seguían moviendo y nuevamente se tomaban las mediciones de esta manera se comprobó que la resistencia del puente se encuentra dentro de los rangos de tolerancia exigidos para una obra de esta magnitud esto implica que la prueba fue superada y pues estamos solamente ahora a la espera de que la oficina de España valide la información que se le envió y nos entregue ya el documento en el cual acredita que fue superada la prueba de carga del puente el funcionario confirmó que los trabajos de iluminación se prolongarán hasta mediados de marzo cuando se podrá dar al servicio el que desde ya se considera el puente más imponente y moderno del país en su género que tal a mediados de marzo dijeron ahora ah pues madre nos reímos o que o nos orinamos de la risa hay una vaina pero que a mediados de marzo nos van a entregar las a mi no lo creen pendejo a uno no ay dios mio que tristeza y eso que es el alcalde de Bucaramanga bueno en Bogotá los motociclistas están arrechos y ya son unidos salieron 5 mil motociclistas y en cambio aquí en una protesta lo máximo que salimos somos 2 mil no hemos salido más de 3 mil motociclistas pero allá 5 mil motociclistas salieron a protestar porque el día de jueves pasado mañana el día sin carro también dice que va a llevar días sin moto muchos motociclistas como ellos que hoy se congregaron para pedirle al distrito que les permitió utilizar sus motos este jueves días sin carro sostiene que están perjudicados porque apenas el viernes pasado se les avisó sobre la decisión nuestra propuesta es saquemos un día sin moto especialmente si las motos dicen que contaminan si las motos dicen que causan la problemática que tenemos actualmente saquémoslas aparte y hagamos el ejercicio a ver que sucede y es que el número de motocicletas en Bogotá ha crecido de manera exponencial si en 2006 se registraban casi 40 mil motos en la capital del país en 2014 se registraron más de 424 mil el número se multiplicó por 10 Angie es una de esas compradoras que siente que si es un moto no es la misma está un poco loco por más que saquen todos los transmilenios todos los SIF la gente no se va a montar a mí no me gusta y yo no me montaría créeme que compraría bicicleta o algo así pero yo no me montaría a pesar de esto los ciudadanos que consultamos en la calle no están de acuerdo con que paren las motos este jueves transporte bastante para llegar a un destino entonces las motos deberían darla circular las motos si no porque y sin carro y sin moto entonces cómo hacen las personas para darla en su lugar de trabajo en las redes sociales la opinión es diferente no hay lugar a protestas es una restricción que debe ser para todos y más con la cantidad de motos que tiene Bogotá a pesar del disgusto de motociclistas la decisión por ahora sigue en pie sólo podrán movilizarse aquellas motocicletas que puedan demostrar que prestan servicio de mensajería y domicilios tal como sucede con los carros algunas motos también saldrán con excepción podrán transitar el jueves el día sin carro en Bogotá cuáles son esas motocicletas las que tienen carné algún logo algo que las identifique como motocicletas de domicilios y mensajería también las motocicletas que se utilizan para servicios de urgencias de salud y también para las que están destinadas para prestar servicios de seguridad en la ciudad recuerden desde las 5 de la mañana hasta las 7 y media de la noche no se podrán utilizar carros y ahora tampoco motocicletas en el día sin carro en Bogotá ahora frente al parque Cristo Rey diagonal a la Universidad Santo Tomás restaurante parrilla y comidas rápidas Marjucos lo mejor en comida típica santandereana comidas rápidas al carbón de lunes a viernes almuerzos ejecutivos Marjucos los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape santandereana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero que tal eso en Bogotá los motociclistas son unidos en Bogotá el procurador general Alejandro Otoñez le dijo al Gustavo Petro que explicara por qué en la revista semana por qué quiere colocarle restricción a los motociclistas por qué pone restricciones a la movilidad yo posteé o escribí o publiqué en mi facebook y mucha gente se ha ido en contra de todo lo que yo dije pues puede que tengan razón pero lo que pasa es que nosotros estamos aprovechando es una circunstancia de que el procurador pues hombre el procurador le pidió al alcalde Petro que que le explicara nada más estamos esperando que el procurador nos gustaría que viniera aquí a un caramanga yo lo dije y por eso se armó la trifulca porque aquí por lo menos Adolfo Cuadro Millán no le gusta tampoco al señor Juan Pardo no voy a leer los comentarios al señor John Pedraza a Julián Alberto Espina a Willy Cruz a Norberto Arenas Pérez a Andrés Mauricio Botía a Javier Rodríguez a Javier Andrés Rodríguez a Erika Arias y a muchas personas le ha gustado que yo haya publicado eso porque dicen que Ordóñez es corrupto que el procurador no es politiquero que ojalá vieran como Petro en fin yo respeto las opiniones las posiciones políticas pero yo simplemente quiero aprovechar una circunstancia o sea ahí sí que pena pero voy a ser oportunista y quiero ser oportunista aprovechar la circunstancia de que el alcalde Petro prohibió o prohibió el uso de motos en días sin carro pues y por eso el procurador les pide explicaciones y entonces que el procurador también le pide explicaciones por qué los motociclistas tenemos que tener pico y placa y por qué tiene que haber pico y placa en Bucaramanga también para los automovilistas cuando se está favoreciendo es a los que venden carros y los que venden motos porque están vendiendo 1800 motos más de 60 carros mensuales si quitan el pico y placa seguro que no se van a vender esa cantidad entonces hay cosas que debe pensar bueno pero lamentablemente hay personas que que piensan distinto a uno y por eso yo lo respeto y la tolerancia y el respeto es el principio de todas las cosas por eso no estoy de acuerdo con ellos bueno yo tengo mi posición ustedes también la tienen y la respeto formalmente seguimos en impacto el defensor de los motociclistas en la calle 56 con carrera 17 un bus de unitranza atropelló a un abuelito de 61 porque es que la calle no está bien señalizada abandonaron las obras los contratistas que están haciendo eso dejaron eso medio encerrar no le pusieron suficiente señalización iluminación el abuelito se metió y creyó que podía pasar sin fijarse que los buses ahí es en la curva y el bus también por evitar atropellar otra persona o por llevarse la señalización o no había nada pues también le pegó al abuelito y casi lo matan quedó debajo del bus el abuelito gracias a Dios no lo tocó con la llanta sino con la parte delantera y no lo mató pero si quedó mal el abuelito golpeado nada más pero no tuvo ninguna fractura gloria a Dios por culpa de las obras de metrolínea un de unitranza arrolló peatón tranquilo 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 déjeme grabar déjeme grabar disculpe déjeme grabar aquí cuando vemos al abuelito tirado en el piso los estaban asistiendo los miembros de la defensa civil una ambulancia que llegó del sistema de emergencias de urgencias le hicieron la valoración lo inmovilizaron el cuello lo inmovilizaron lo metieron en camilla lo valoraron los agentes de la policía estuvieron muy pendientes también de lo que había pasado con el abuelito que no se fijó por eso no dejemos pasar no dejemos salir solitos a nuestros mayores porque ellos ya no tienen los mismos reflejos hay algunos viejos que son necios y por la edad son necios pero toca decirles no mire usted ya no tiene los mismos reflejos usted ya no ve como cuando tenía 15 o tenía 20 tenga cuidado mire esa zona es oscura de noche estuvieron los agentes de policía los agentes de tránsito regulando las obras no están bien señalizadas hay la carrera 17 y la calle 56 tienen la obra abandonada los contratistas ahí no pasó nada ¿por qué? porque aquí hacen las obras y el alcalde no sanciona a nadie los de la secretaría de planeación tampoco los contratistas de las obras de Bucaramanga pueden hacer lo que les dé la gana y aquí no hay autoridad para ellos la alcaldía no hace nada pero sí a los motociclistas y a los peatones sí nos pasan cosas y a los conductores de vehículos de carros y de buses porque pasó ¿qué dice el señor? don Juan Carlos ¿qué pasó? marco la curva y el señor se me bota venía usted por la carrera 17 vengo por la 17 a bajar por la 56 ¿y fue en prudencia del peatón? bueno eso le ocurrió a este señor que fue atropellado por este perdón que atropelló al abuelito que de manera imprudente hombre se le atravesó también y por culpa de la señalización que no tienen las obras y que aquí no pasa nada aquí no pasa nada aquí en esta ciudad hace cada cual lo que quiere pero eso sí montadera para los motociclistas de la grúa sí hay pero para ellos son responsables con la ciudad y con los contratistas que le maman a ellos tampoco mire carros y motos mal estacionados en la calle 28 entre carreras 18 y 19 subiendo por la electrificadora subiendo por la fiscalía se paran dos tres carros al lado de motos porque hay otro carro aquí fuera de eso otro en la mitad de la vía le importa si hacen trancón y no pasa nada aquí no pasan las grúas no pasan los agentes de tránsito no pasan haciendo fotomulta nadie ahí a media cuadra de donde tomé este video hay un parqueadero pero no lo quisieron no guardan los carros no guardan las motos ahí y por ahí no pasan las grúas aquí la montadera es en retenes para los motociclistas montadera para las motos que están hasta bien parqueadas en algún lugar pero hay tres carros y una moto y prefieren llevarse la moto y dejar los tres carros y no se le fotomulta solo partir al motociclista mire aquí es un claro ejemplo de la falta de autoridad en esta ciudad que es lo que nos hacen los agentes de tránsito mire pare la grabación allí pare la grabación pare, pare bueno el señor estaba reclamándome porque yo dije que le estaba grabando el video que es que le iba un momentico señor pero usted ¿por qué hace eso? mire a la izquierda que usted ve un carro blanco parqueado detrás de ese carro hay unas motos parqueadas en plena calle cuando ahí a media cuadra hay un parqueadero que cobra nada más 500 pesos la hora ¿eh? y es que motociclistas somos irresponsables también y los de los carros también por ahí no pasan las grúas y los agentes de tránsito el señor parqueó la camioneta en toda la mitad y mire el tráfico tan verraco que había ahí y el trancón que estaba haciendo ese señor no, pero eso está mal eso está mal está mal mire la congestión que está formando usted solo nomás bien, eso ya pasó lamentablemente esa es la irresponsabilidad de los malos ciudadanos que somos nosotros vamos a comprar los seguros en manejar vamos a comprar los seguros en donde nos ofrezcan de verdad la garantía de que el seguro es bueno donde nos ofrezca la póliza Chipol Vida usted puede comprarlo en Piedecuesta Florida Blanca Girón, Lebrija Bucaramanga hay muchos puntos pero compre el seguro en manejar papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no, mi amor cuidado, papi manejen seguros con el grupo manejar Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 26 14 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña Parque Turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña en cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 bueno ya sabe usted que quiera comer delicioso en carbón y leña ahora va a tener en el centro comercial de la cuesta en pie de cuesta va a tener también en la plaza de comidas un punto de venta en cañaveral también usted puede conseguir las comidas rápidas los almuerzos ejecutivos en la mañana al lado de como un trazar en cañaveral ahí encuentra carbón y leña y diagonal a la iglesia la consolata del mutis seguimos en impacto el defensor de los motociclistas mire usted como este infractor allá en la calle 28 me llamó sapo y de verdad tiene toda la razón yo soy bien sapo y escuche lo que dice el idiota y luego me lo regresa para que la gente le vea la cara yo estaba grabando esa camioneta que estaba mal parqueada y escuche lo que dice este tipo bueno regrese porque ese es el tipo vea a mi no me interesa no no un poquitico nada más donde habla el señor porque es que a mi no me interesa que si yo me lanzo ahí ahí esa cara ahí no pero atrás devuélvalo un poquitico es que la deja pasar mucho devuélvalo con el cursor devuélvalo mire ese es el tipo el de camisa de rayas a mi no me interesa que un infractor que un delincuente o quien sea me elija a mi o vote por mi a mi no me importa porque yo no soy defensor sino de los motociclistas buenos de los que actuamos respetando las normas respetando las leyes de los que somos buenos ciudadanos a mi no me interesa ser de este de estos tipos que yo no se quien sea si un delincuente es un motociclista infractor y se arrecha porque uno lo esta grabando de que tiene la moto mal parqueada teniendo un parqueadero y que solamente paga 500 pesos o es un tacaño o es un miserable o es un tipo que le gusta infringir las normas pero el día que le metan una multa que tenga que pagar la grúa y que tenga que pagar la ahí si me va a decir que va a salir al consejo pobrecito el tonto bueno pero vea y sapo y yo si soy bien sapo eso si porque a mi no me gusta ver ni delincuentes ni personas que violan la ley violan las normas de tránsito pero mire hay policías que no violan las normas de tránsito pero que no hacen bien las cosas y es lo que yo le he dicho al comandante de policía policías que hacen retenes para controlar motos pero no les piden sino los documentos no les piden sino que si tienen SOAD que si tiene seguro obligatorio que si tiene la revisión técnico mecánica que si tiene la licencia y hay de que usted no tenga ninguno de esos documentos dice que le vamos a llamar la grúa le vamos a llamar la moto para que como diciéndole al ciudadano oiga vale tanto le vamos a llevar bájese del bus eso es licitar eso está mal mire son los retenes que a diario se hacen en diferentes sectores de la ciudad mireme en que momento alguno de esos policías parando motociclistas le hace requisa al motociclista o requisa la moto o tienen una mujer policía que requisa a las mujeres que son las que llevan las armas vea allá paró el señor lo hacen bajar de una moto van dos y está bien que van de a dos a veces lo requisan a veces no lo requisa vea quien dijo que no puede llevar a esos muchachos un arma encaletada alguno de ellos le piden no le piden le piden la cédula y le piden todos los otros documentos y hay de que no los lleven y fuera de eso después no lo requisan vea usted donde requisaron donde requisaron a ese motociclista donde les le buscaron en la moto armas o le buscaron algo nada por eso es que hay tanto atraco por eso es que hay tanto fleteo por eso es que hay varios desgraciados cobardes motociclistas ratas que dice Rafa tienen requisándolo a uno trabajador pero hay tanta inseguridad en la ciudad entonces no señalizan bien un puesto de estos viene uno metido se mete ya un policía y a uno el que le agrava la vida porque es un funcionario público uno es un trabajador entonces que nos colaboren que señalicen que requisen que piden documentos de la moto ellos no están autorizados para pedir documentación de la moto entonces están jodiendo la vida pero no lo requisan a usted mía la moto no pues la moto a uno lo requisan a uno lo requisan pero eso es lo mismo eso no tiene nada que ver pero están pidiendo papeles de la moto documentación de los dos de la moto ya han dado confusiones de tránsito entonces no están pero ubicando aquí en bracho autos aquí en bracho autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones bracho autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos bracho autos carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga en carbón y leña comida rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana que buena carbón y leña comida rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comida rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludos a todos los presidentes de clubes no voy a decir quienes porque son muchos son bastantes hoy integramos a un nuevo socio o a un nuevo miembro del grupo presidente de clubes de motos y a los presidentes de clubes de carros también que nos están sintonizando los clubes ciclísticos al club bielas felipe felipe bueno felipe y a su esposa a todos los de club bielas al club travesía y a los demás clubes de santander que nos están sintonizando en este momento seguimos en sabana de torres y san pablo el ejército y la policía capturaron a los ratas de motos a los que robaban mandaban robar motos en bucaramanga todas estas motos las robaban en bucaramanga las llevaban para el sur de bolivia las llevaban para sabana de torres y otros pueblos y allá las desguasaban las vendían por repuestos o las vendían como motos originales y les zangaba papeles nuevos la primera acción se desarrolló en sabana de torres donde la policía capturó a esta pareja que era la encargada de los surtos de velocípedos en este y otro municipio de santander en el cual está una mujer y el líder de la banda los operativos también se desarrollaron en san pablo sur de bolívar donde fueron capturadas otras tres personas encargadas de la venta de las motos o de las autopartes el operativo se produjo por un trabajo de investigación que llevó a cabo entre la unidad de investigación criminal de la policía de santander y la fiscalía general de la nación los capturados quedaron a disposición del juzgado promiscuo municipal de sabana de torres y serán están por el delito de hurto calificado y agravado la policía además allanó este taller encontrando que las autopartes listas para la venta pertenecían a motocicletas reportadas como hurtadas un taller de motocicletas donde eran desmanteladas las motos para luego vender estas partes también el otro modus operandi de esta banda delincuencial era venderle la moto a algunos campesinos de estas veredas en san pablo sur de bolívar los cuales pues las mantenían trabajando y sin ningún documento legal de la venta de estas motocicletas la sijín busca relacionar esta banda con varios robos de motocicletas registrados en el área metropolitana de bucarmanga bueno seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para Marce Delgado Suárez y también saludo motero para uno de los fundadores del Club Pulsar Santander que ahora regresó al Club Pulsar Bucaramanga al ingeniero Wilson La Torre de Mutiscua que lo está sintonizando que dice Marce José buenas noches saludo motero de la Comuneros ya me encuentro de turno que Dios le bendiga amén gracias José a Merlín y al esposo Beto en la sidra ellos están en sintonía les encanta su programa claro con muchísimo gusto Marce ahí estamos en impacto y en contacto saludos para Jorge Serrano Palomino Andrea Ramírez Hernández para Ali Fudú Carmen Cecilia León Gómez para Julián Páez Carlos Escobar Martín Gómez Gilberto Paón José Luis Aguilar Tefran Medina Hernández Andrés Velásquez para Joana María Río Raquel para Marta Vezga y todos los que nos están sintonizando en este momento en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para ellos bueno hay unas personas que no les gusta que yo diga ciertas cosas pues yo no sé qué hacer pero yo no puedo tener contenta a todo el mundo María María Serafina Murillo en apartado de Antioquia que dice que tiene chikunguña para Aleja Rodríguez en Ubaté en fin son muchas las personas que a esta hora nos están sintonizando ¿qué me decías? a chikunguña sí tiene el chikunguña tremendo mire como en Aratoca esta noticia me pone triste es un bebecito una bebecita solo 16 meses quizá una niñita que estaba aprendiendo a caminar los papás la descuidaron la dejaron solita en la niña vio el agua y los niños donde en agua se tiran cayó a un jauey a un pozo que hacen los campesinos para que se empose el agua y ellos tener con que regar sus cultivos consternación predomina en la comunidad del municipio de Aratoca por la muerte de una bebé de tan solo 16 meses de nacida cuando la menor fue hallada por sus familiares sumergida en un pozo o jauey a dos metros de profundidad la niña se llamaba María Alejandra Quintero Salazar una niña aproximadamente de 15 a 16 meses de edad donde según investigaciones pues nos dice que ella accidentalmente cayó a un pozo a un tipo jauey que llaman donde realmente pues los padres se percatan de esta situación el instituto colombiano de bienestar familiar y demás autoridades entrarán a investigar esta situación esta es la segunda muerte de un menor de edad en la provincia cuarentina quien cae a una pila pozo o demás reservorios de agua por eso las autoridades encienden las alertas para hacer un llamado a los padres de familia con el fin de no descuidar ni un momento a sus hijos y ante todo identifica los riesgos en las fincas y viviendas para mitigar cualquier accidente los padres son la primera línea de defensa de los niños es decir que ellos son los primeros protectores entonces digamos que no podemos hablar en el caso específico pero si queremos promover todas esas condiciones para evitar que existan riesgos sobre todo en el hogar porque uno pues considera que el hogar es un sitio protector pero uno como adulto condiciona crea un entorno para adultos a veces se le olvida que en el entorno también comparten niños que tienen unos espacios diferentes que tienen unas condiciones diferentes ellos no dimensionan el riesgo los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad cinco almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast ahora frente al Marque Cristo Rey diagonal a la Universidad Santo Tomás restaurante parrilla y comidas rápidas Marjucos lo mejor en comida típica santandereana comidas rápidas al carbón de lunes a viernes almuerzos ejecutivos Marjucos seguimos en impacto el defensor de los motociclistas llegó una denuncia contra un miembro de la policía nacional señor general Ramírez señor comandante operativo o subcomandante de la policía metropolitana de Bucaramanga el señor coronel Pico porque es imposible que un miembro de la policía actúe como actúa este señor a quien denuncian aquí bueno le voy a reservar el nombre a la persona que me escribió el motivo de mi mensaje para comentarles es que un caso arbitrario que sucedió en el barrio Subela con Fenalco Girón con un vecino miembro de la policía nacional de Bucaramanga el caso consiste en una mejora que este policía está haciendo de su casa sin las medidas pertinentes sin autorización de la curaduría ni de la alcaldía de Girón puesto que no presenta permisos de curaduría alguno nuestros vecinos estamos incómodos con la situación puesto que dicho policía se refiere en forma grosera altanera puesto y además abusivo porque se trepa por el techo de las casas y le tapa a los demás construcciones a los vecinos ¿qué tal eso? o sea ¿está actuando como la rata un policía? ¿qué tal eso? no puede ser ¿cómo se llama el policía? hay que decirlo ah y nos amenaza hemos sido atropellados por este individuo en nuestros pedidos no solo a mi persona sino a todos nuestros vecinos refiriéndose con mensajes groseros a las mujeres hizo reformas que están perjudicando nuestro pedido llegando hasta el hecho de tomar justicia por su propia mano más específicamente tapó una canaleta de mi propiedad la cual está rebosando el agua y generando humedad y exceso de agua en las habitaciones en dicho reclamo el agente policía me grabó amenazando con demandas porque según él nosotros somos los que afectamos dicha mejora que él está realizando yo vivo hace siete años él hace un año desde entonces todos los vecinos nos sentimos atropellados porque este policía pero dígame el nombre quién es el policía sin miedo que se refiere los hechos y trata mal a los vecinos la casa de la gente cuya dirección corresponde a Cicalle 60B 17F 78 Ciudadela Nuevo Girón gracias por su colaboración y quedo atenta a una respuesta para mayor información pero tal persona y me da un número de celular pero dígame quién es el nombre del policía porque hay que mostrarlo hay que decirlo a la gente al general Ramírez y ojalá mándemelo por whatsapp que yo de uno lo atiendo saludo para Luis José Luis Aguilar T para Gerson David Morales Germán Vargas Josman Soto de Sir Hernández Mora José Ramírez que está sintonizándonos saludamos a la familia Ramírez bueno todas las veces no pero familia Ramírez con traje de valor Rocío Club Pasión por las Motos que están sintonizándonos también saludo para quién para Jorge Serrano Palomino bueno muchas personas que siguen con nosotros conectados en impacto el defensor de los motociclistas ojo general párenle bolas ahí tiene la dirección uy se me apagó el equipo este Neis con que vamos en Lebrija había un padrastro que se fue a vivir con una señora la cual tenía dos hijas el muy desgraciado el muy maldito acogía a la niñita de 11 años de la mano y se la llevaba y la violaba la hermanita de 14 una vez lo siguió y se dio cuenta como muchas veces este tipo hacía eso pero le contó a la mamá y la mamá no lo creyó y no quiso demandar al marido vieja sin vergüenza alcahueta por un poquitico como dicen las viejas verduleras por un poquitico de cosita ahí se dejaba que le violaran a su hija vieja maldita sin vergüenza deberían capturarla también por cómplice de violación nunca lo denunció solamente fue la niña de 14 años que se cansó de la situación de la angustia y el dolor porque ella no podía hacer nada contra este padrastro violador que abusaba sexualmente de su hermanita la policía hizo la investigación y al fin casi un año después lo capturaron fue otra menor hermana la víctima quien se atrevió a anunciar que su padrastro la obligaba a tener relaciones sexuales el cual abusaba de una hijastra de una entenada de 11 años de edad el caso fue denunciado por su hermana de 14 años de edad es la que se da cuenta de los hechos que el padrastro se lleva a la niña para otro lugar entaura la denuncia aunque la denuncia fue instaurada hace 10 meses este hombre había huido hacia una finca Lebrija donde fue capturado la Sijín hace las investigaciones durante 10 meses el señor se encontró yendo y fue por fin ubicado en una vereda San Nicolás del municipio de Lebrija logrando la captura de este individuo la policía advierte que detrás de los abusadores sexuales en la mayoría de los casos se encuentran personas muy allegadas a la familia normalmente las personas que abusan de los menores de edad normalmente se encuentran alrededor de su círculo familiar entonces hay que creerle a las personas cuando dicen que los hechos están sucediendo hay que denunciar bien sea porque sí o porque no pero hay que investigar y hay que profundizar en los hechos para evitar que estos casos tan aterradores sigan sucediendo ya son 7 de los abusadores sexuales capturados en el área metropolitana durante lo corrido 2015 bueno gracias a Dios siguen haciendo eso saludos para mi amigo el gordo Gustavo Chaparro que nos está sintonizando del club de TRX Larga Vida una persona que está muy pero muy pendiente siempre de nosotros y que es un buen dirigente de los motociclistas lo felicito hermano así me gusta trabajar con gente como usted también saludos para los amigos del club que del club GS para Olaulio que nos está haciendo para Ronald Prada mi amigo Ronald Prada dice los motociclistas los presidentes de clubes que los motociclistas si nos unimos vamos a tener mínimo cuatro concejales que hay que hacer la campaña y que hay que votar y yo estoy de acuerdo y que quiere que tengamos esos cuatro concejales que apoyemos un solo candidato a la alcaldía y lo podemos hacer podemos tener nuestro alcalde motociclista y nuestros concejales motociclistas y sacar esa mano de sinvergüenzas que nos representan y nos representan muy mal tiene toda la razón por eso sería bueno que la gente que tiene moto hombre se concientice y vote realmente por gente que tenga que ver con nuestra lucha porque vea con usted cuál de los actuales concejales nos ha apoyado a nosotros ninguno Nacho Barrera que solicitó de unirse en pacto el programa del defensor de los motociclistas a Pilar Gómez a Marta Vesga tenemos bastantes personas televidentes a esta hora con nosotros a Julián Páez a Norberto Arenas Pérez y todos los que nos están sintonizando en este momento saludo motero me decían ahí bueno mire como el alcalde de Florida Blanca no quiso seguirles pagando rodamiento a los agentes de tránsito que compraban moto y tenía que pagarles era una miserablesa lo que les pagaba en vez de comprarles moto pues vean en la alcaldía de Florida Blanca este alcalde Carlos Roberto Ávila y el director de tránsito José Manuel Rodríguez creo que es de todas maneras hicieron una buena inversión y les compraron motos nuevas ojalá las cuiden Mediante una ceremonia realizada en el parque de Florida Blanca se hizo entrega de 32 motocicletas para los diferentes agentes de tránsito que conforman el equipo de la ciudad 32 motocicletas nuevas con todas las condiciones técnicas que van a servir para prestar un servicio eficaz eficiente y efectivo en beneficio de nuestra comunidad con la adquisición de estas nuevas patrullas motorizadas no solo se mejorará en la atención de la movilidad para la ciudad también se hará en la imagen corporativa que tanto hacía falta en la dirección de tránsito y transporte de Florida Blanca que anteriormente pagaba un subsidio de rodamiento el cual no cumplía con la normatividad vigente para dicho fin tengo que recalcar y decir que los agentes de tránsito nunca habían tenido sus herramientas los vehículos para poder disponer de todas las acciones que su función le corresponde ya es posible que los agentes de tránsito tenga cada uno su motocicleta para que de manera activa podamos brindar mayores beneficios a nuestra población a nuestros ciudadanos de Florida Blanca del área metropolitana de Santander y los amigos que nos visitan de Colombia de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro por Blas como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta por Blas Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar por Blas seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludos para Club GSR Braulio para Manuel mi amigo de San Antonio del Táchira Venezuela con su esposa también para los periodistas judiciales ya les saludamos a Ronald Prada de Club Scooter a mi amigo Ferney el carlista Ferney MacGyver de Club Renegados a Checho Cardoso a los amigos de Panamá que nos sintonizan de Costa Rica y de México también muchas gracias a todos los televidentes saludos en Panamá a Gillo Motos a Germania Rey una venezolana una caraqueña de ascendencia portuguesa que se vino de Venezuela huyéndole a la difícil situación y pronto se vendrá su esposo Yensi Vicente Villarreal mi amigo a mi amigo Leonardo Gómez más conocido como Bomperdito en el segundo piso de Bucacentro a Sergio Santos el técnico de mi celular que esta vez me lo dejó como grave tengo que pasar mañana porque me aparecen los contactos pero no me aparecen los whatsapp de los contactos pero bueno seguimos en impacto ahora si el ministro del ambiente estuvo en Bucaramanga estuvo hablando junto con el director de la agencia de licencias ambientales ANLA y estuvo también con el director del IDEAM que habló del fenómeno del Niño pero el ministro del ambiente habló de que el carrasco no ha tenido la suficiente gestión por parte de los alcaldes metropolitanos para que se habiliten zonas o se declaren zonas de manejo ambiental donde se puede instalar un relleno sanitario por eso el carrasco va a tener problemas el manejo de los luxiviados también habló el director de la agencia nacional para licencias ambientales que cuando los cuestionamientos respondieron los cuestionamientos porque imposible que aquí nos están envenenando el agua las empresas mineras multinacionales que vienen de otros países a ellos les entrega licencias el gobierno pero a los pequeños mineros de Suratá de Betas de California los tienen en la ruina pero a las grandes compañías que vienen de otros países a envenenar el suelo a acabar nuestro territorio ellos sí le entregaron licencias ambientales y con lo de la delimitación del páramo de Santurban claro que ahí se pegó doña Consuelito doña Consuelito Ordoña la directora del área metropolitana que no quiere a José Velázquez y no quiere a los motociclistas al carrasco hay que buscarle reemplazo lo más pronto posible así lo reiteró el ministro de ambiente Gabriel Vallejo en presencia de las autoridades ambientales en Bucaramanga un poco lo que hemos mirado y miramos anoche es vamos a tratar en el menor tiempo posible de solucionar el tema del carrasco por ahora el carrasco está en lo que está desde el punto de vista de competencia es un tema que tiene la ANLA van a venir una cantidad de actos administrativos que ya están previstos y estamos mirando opciones pero yo no quiero generar una expectativa de algo que hoy no existe dijo que es un proceso al que no debe dársele más larga y que debe haber consenso con la comunidad estamos de acuerdo en que el tema del carrasco tiene una vida útil muy corta estamos de acuerdo en que tenemos que buscar un sitio hay unas alternativas que la corporación ya tiene ahora vienen los objetivos es buscar unas mesas de trabajo muy rápido muy concretas de no solo el lugar la forma el esquema esto implica un tema con las comunidades en general a la gente le cuesta trabajo que se desarrolle en este tipo de proyectos Fernando Iregui director nacional de licencias ambientales también insistió en que el relleno sanitario debe cerrarse e iniciar el proceso de abandono se van a iniciar mesas de trabajo de conjunto con todo el área del sistema ambiental del país en lo que podamos vamos a colaborar desde Bogotá mi labor es transitoria porque la labor de la ANLA no es precisamente asumir las competencias de las corporaciones regionales en este momento estamos haciendo una labor de colaboración con el área metropolitana y con la CMB en ese sentido está trabajando la ANLA pero hay que hacer las mesas efectivamente para lograr el cierre técnico del carrasco y conseguir la nueva área de disposición de residuos en septiembre próximo se cumple el plazo para que se defina el sitio final de disposición de basuras un total de 12.000 millones de pesos girará el área metropolitana de Bucaramanga a la Corporación para la Defensa de la Meseta de la Ciudad los recursos corresponden al 30% de la sobretasa ambiental metropolitana que por decisión de la Junta Metropolitana serán girados a la Corporación Autónoma Regional el propósito es que este sea un apoyo al proceso en la zona del páramo de Santurbán donde se protegerán con la delimitación 100.000 hectáreas para el desarrollo de sus actividades en el páramo de Santurbán en la zona rural y en la gestión que desarrolle esta entidad para el beneficio de la población urbana del área metropolitana el director de la CDMB Ludmina Arleía Nayas se refirió al aporte todo muy especial al ministro por su voluntad de sacar las problemáticas ambientales del departamento adelante para nadie es un secreto que se metió de lleno con el tema de Santurbán y hoy tenemos una línea de Santurbán y más que una línea ha podido cumplirle a las comunidades con los proyectos con las inversiones las cuales adquirió el director de la corporación de defensa de la meseta hablando precisamente del tema de la delimitación del páramo saludos para Luis Emilio Moncada Carricho para el payaso Pipo Adolfo Cuadro Millán Nacho Barrera para don Gustavo Adolfo del gimnasio FIFOR que nos está sintonizando Anita y todos los que no están de acuerdo con ese épico y placa de cuatro dígitos para el cual dijo que el presidente de una vaina que se creó y que no tiene nadie sino un lambón o dos lambones de un club que le asistan a las reuniones de resto nadie que se llaman de motos y que propuso que sí que ellos aceptaban el pico y placa de cuatro dígitos lo dijo hoy en la reunión del comité de movilidad que tal con ese dirigente de los motociclistas bueno mire esta belleza de niños de Sabana de Torres mientras los adultos contaminan en los paseos de olla tiran no recogen la basura tiran bolsas tiran residuos a los ríos a las quebradas a los humedales hoy en el día mundial de los humedales los niños de Sabana de Torres nos dieron ejemplo de que no se botar basura porque recogieron casi una bolqueta de basura y eso en un solo sector pequeñito donde se hacen paseos de olla uno de los sitios escogidos para adelantar la campaña fue el municipio de Sabana de Torres donde estos niños lograron recoger una tolera de basura que había sido arrojada en los alrededores de una fuente hídrica venimos a las fuentes hídricas acá del municipio de Sabana de Torres para que los niños se den cuenta y ellos recapaciten también y le den el mensaje a sus papás sean multiplicadores del mensaje para que cuando vengan a hacer paseos de olla los fines de semana aquí estas fuentes hídricas que tiene tan bonitas en el municipio de Sabana de Torres no boten las basuras que la gente de pronto coja lo que utilizó en su paseo de olla y se lo lleve nuevamente para su casa hoy estamos realizando esta actividad encontramos esto supremamente mugroso creo que en lo que hemos recogido ya llevamos por lo menos una volquetada de material altamente contaminante hoy se celebra el Día Internacional de los Humedales y por ello la Policía Ambiental y las comunidades buscan llamar la atención de los santandereanos sobre la preservación de las zonas verdes limpiar esto evita mucha contaminación en las aguas en el medio ambiente y si uno contamina también nos afecta a nosotros que no la echen porque eso puede contaminar el medio ambiente puede contaminar el agua y para y cuando ya uno ya el agua está muy contaminada y uno no la puede beber una obra destacada adelantada por estos niños en procurar ejemplo sobre el cuidado a las reservas naturales del departamento que las cosas sean así y que cuiden mucho los humedales que la gente cuando llegue a los paseos de olla lleve una bolsa para que obligue a los niños a botar la basura allí hay gente que es cochina que los va en los carros y botan papeles hoy perseguí a una cucha de una camioneta una ricachona se veía porque la vieja iba embambada que daba miedo cuando bajó el vidrio de la camioneta y ta botó un papel y yo iba atrás me bajé de la moto lo recogía alcancé la vieja en un semáforo y le toqué en el vidrio señora mire se le cayó esto se lo tiré no sea cochina para eso están las canecas guarden y lo bota en su casa así de puerca es la vieja arrancó cuando cambió el semáforo pero me tocó cantarle la tabla porque hay gente de verdad que es muy mugre muy puerca y eso que son disque educados cultos gracias espero que el director de tránsito y el alcalde de Bucaramanga nos escuchen vamos a tener reunión los motociclistas los clubes de moto los clubes de carros y los ciclistas con el alcalde de Florida Blanca Carlos Roberto Ávila con el director de tránsito de Florida Blanca el doctor Manuel José Rodríguez para que nos escuche las propuestas de movilidad y no le vaya a hacer caso ni puechiras al alcalde de Bucaramanga ni al director de tránsito de Bucaramanga usted manda parte doctor usted es un municipio aparte los de Florida Blanca no tienen por qué ser ancahuetas de las burradas que hagan aquí en Bucaramanga y el atropello que cometen contra su gente los Florida Blanca merecen respeto y usted es un alcalde que se hace respetar y estoy seguro que nos va a escuchar ya nos dio la cita estamos confirmando la agenda cuándo va a ser y en dónde va a ser y luego le comunicamos a los ciudadanías los presidentes de clubes de motos de carros y de ciclismo para que estén pendientes con nosotros doña Sabrina de Bicicleta Milán doña Virginia la señora que vende pastillas para frenos de moto en la carrera 15 entre calles 17 y 18 que nos están viendo en este momento Dios les bendiga muchas gracias a 16 y 17 saludos moteros feliz noche aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira Garroces Garroce Garroce Garrocem page garroce